hola buenas buenos días mi nombre delfino rodríguez aquí les traigo un pequeño vídeo espero que les sirva como reparar un cantarito cuando tiene pues alguna perforación ya que a veces con perforaciones que no se ven verdad si usted lo llena de agua y encuentra dónde está la perforación podría ser esto podría ser aquí puede ser aquí aquí o abajo bueno yo le encontré la perforación es aquí ya lo reparé pero esto lo hice antes de hacer este proceso que voy a hacer ahora aquí está la perforación por dentro se alcanzan a ver y están la perforación bueno pensé que era buena idea esto repararlo con el mismo el mismo barro puesto que se hace con una navaja se le raspa un poquito a la orilla y más tiene en esta orilla hacer un poco de polvo no trate de quitar los bordos sólo traje de trate de como alisarle un poquito bueno ya que tiene suficiente para cubrir él el agujerito está ya tenemos suficiente entonces vamos a ocupar un pegamento una gotita de que hubo si tiene ese o cualquier pegamento que sea pues rápido ahora aquí tenemos esto y voy a reparar lo recuerdo bueno hay que estar listo ya debe estar listo el pegamento porque tiene que estar ya preparado lo dejamos aquí como ya encontré la perforación este ya lo repare pero fue con otro producto vamos a la reparación por dentro lo que le recomiendo que tome un solveto un solveto así como esto si una navajita una navajita pues que pueda usar un plástico algo que pueda usar para juntar lo que es el polvito y ya con la navajita le va echando tratando de que entre el polvo al solveto y una vez el polvo en el solveto busca la perforación con mucho cuidado ahí está la perforación entonces vamos a ponerle el polvo donde está la perforación ahí está a ver si alcanzan a ver está el polvo ahí en la perforación listo entonces ya que está el polvito ahí con la misma navaja si pueden con la misma navaja y pues aplanar un poco y si no con el dedo con algo así tratar de que quede exactamente ahí queda un poco en el dedo por eso es mejor otra cosa pero bueno hay que inventarse desde ahí le pone una gotita de pegamento ahí ahí y lo dejamos secar vamos a dejarlo secar ya que esto toma unos segundos y si no gusta no quiere hacerlo por dentro pues también puede hacerlo por fuera ya que encontramos aquí la perforación verdad una vez encontrada cuando se le echa agua y se encuentra agarramos y le ponemos el polvo aquí donde está la perforación le ponemos el polvito ahí si lo quiere hacer por fuera que sería mejor porque así no estamos tomando los químicos verdad hasta el polvo también lo rellenamos y le ponemos una gotita cuidado con el pegamento que si le cae en el dedo le puede pues le va a pegar el dedo de ahí le podemos echar un poco más de polvo encima y bueno lo dejamos secar hay que pegarle un poquito para que entre en la perforación si no lo quiere hacer por dentro y si encuentra la falla hágalo por fuera de acuerdo bueno vamos a voy a ponerle ahora pues este ya debe estar seco pienso que ya está seco ya está seco pasa como dos o tres minutos para secar no le ponga el dedo hasta que no se asegure que está seco todavía está húmedo aquí un poquito esto debería secar pues en unos minutos ya que es muy rápido bueno ahí está déjelo secar cinco o diez minutos de ahí lo lava bien con agua y jabón y voy a traer el agua para probar un poquito bueno ya lo llené de agua ahí está el agua y como ven ya no escurre, ya no sale el agua esto es el pegamento que le puse como no ha secado se ve todavía la mancha pero ahí está no va a salir más el líquido de acuerdo, espero que le sirva y bueno no lo tire a la basura, su jarrito le puede servir para poner plantitas para unos tragos para preparar sus bebidas deliciosas lo que si le recomiendo que primero cuando lo vaya a curar póngalo en agua por un día y al otro día lo puede usar, lo lava bien con agua y jabón y bueno, ahí está listo y ya está seco no hay nada de agua así es que ya preparamos nuestro cantarito hasta la próxima bueno, denle like si le sirve y si no pues compártalo que alguien lo va a ocupar nos vemos y así es que ya lo vemos